Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. ¿Traición de Wushu a los héroes provoca mal recibimiento? Entérate cuál es la razón por la que sus compañeros no la querrían en el reality. La próxima semana se dará el regreso en pantalla de los refuerzos de Hexatlón México. Titanes contra héroes será el momento en donde Ernesto Cázares, Cecilia Álvarez Wushu, Mauricio López y Pamela Verdirame regresen al reality. Una situación muy especial se va a generar con el tema de los titanes, en donde ambos refuerzos van a ser muy bien recibidos. En el caso de Mau López, fue el último expulsado del lado de los hombres, por lo que se tiene mucho cariño al participante. Del lado de Pamela Verdirame, la condición es quizá un poco diferente y no tanto en el rendimiento deportivo. Sino que los compañeros, sobre todo los seguidores de los titanes, esperan su reencuentro con Elliot Pulido. Y los héroes, el regreso de Ernesto Cázares va a traer mucha alegría en el seno de los héroes y hasta de los titanes, porque es uno de los personajes más queridos del reality show. Sin embargo, la que sería no gratamente recibida es Cecilia Álvarez y no tanto por su participación en el reality show, sino por algo que habría hecho durante los últimos días antes de su salida. Los spoilers a Leth informaron que aparentemente los atletas habían sido ayudados, tanto de titanes como de héroes, por un personaje incógnito que manejaba la camioneta que transportaba a los chicos a la fortaleza y que aparentemente les ayudaría a prestarles un celular para comunicarse con sus familiares de forma ilegal. El conductor habría sido despedido y eso habría provocado la molestia de sus compañeros, por lo que la pasaría mal Wushu. ¿Y ustedes qué opinan? Hasta aquí la nota. No olviden dejarnos un comentario en la parte de abajo y activar las notificaciones de este, tu canal.